Sí, cosas que solo se ven, así es, cosas que solo se ven en Navidad, que no se ven. Cosas que no se ven en Navidad, usted puede llamar y opinar, eso más adelante lo vamos a debatir con la ayuda de todos los muchachos, en el público aquí hoy, hay público hoy. Sí, vamos a ver flacos tú, que no, siquiera te la pongo entera la macarilla. Cosa que no se ven, flacos, en Aneudi, en la Navidad, ya que no se ven, que tú no ves. ¿Cómo? Por eso lo que más se ve. Que tú no has comprado. Bueno, que el dinero te da para comprar gomita, eso es otra cosa. Pero será que no te dieron gomita en la canasta, porque a mí me dieron dos. ¿Eh? Que no se ve ya, no, por ejemplo, el jengibre lo hace todo el mundo. ¿Quién sabe que lo sabe mucho? Ah, eso sí, que no se ve mucho, la de la caseta no venden manzana en la calle. Sí. ¿La cebollita no se ve, los tiros? No, no. El brillo, sí, ni lo toma el gobierno, no, ya no se ve, ya no se ve los juegos artificiales. No, porque el brillo, usted tiene que pasar a hacer la mano por la cabeza. No, pero el brillo de fregar, la cebollita, qué cosa que se le echaba un clínico, se le echaba un clínico. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve. Hay muchas cosas que no se ven, por ejemplo, el mercado de la Navidad, este año no se vio, no se vio fluido. Esos parques, en Navidad de pasado eso estaba lleno de cosas, cosas tradicionales. No, no se vio ni los juegos, ni nada. Ni mucho aguirnaldo. Pero es una sola cosa, tú me estás metiendo Navidad entera. Navidad entera. La guirnaldo, tú me estás viendo. La guirnaldo. Ah, eh, eh, yo tengo una que no se está viendo mucho. El compartir de la Navidad, de la pasadera de cera de Nochebuena, se perdió. Ah, se perdió. No, para allá, bueno, en mi casa no, no, porque en mi casa no llevaron ni una. No, no, yo probé la de mi casa. Eso está perdiendo un poco, pero se ve. ¿Y para qué hicimos la cera entonces? Porque mejor no hacemos nada. ¿Por qué? No. Sí, porque la idea es que usted, yo le llevo a usted y usted me lleve a mí. Cosa que no se ven. ¿Para qué hicimos cera? Lo que se ve. 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 Claro, ya. Cosa que no se ve. Antes eran 10 pesos, ahora son 500 que quieren cobrar. Lo que se ve. Lo que se ve. Un angelito, sí. Eso no se ve en la vida. Los angelitos dan problemas. Es que tú das un cuento de mil pesos y te dan una media. A ti quién te manda a gastar mil pesos, un angelito. No, no, porque antes, tú no ponías antes de 100, era de 100. Tú, ¿era serio? Dicen que no, es de 100. No, no, de 100 a un angelito. Sí, sí, calculado. Y al final es de mil pesos. Busqué eso mil pesos y me entero. Ya tú sabes cuando estás chamaquito. Por eso son cosas que no se ven. Otra cosa allá, vos, esponja. Los mangos también no ven en Navidad. No, no, ese vos construye. ¿Lo qué? Los mangos. ¿Oiga? Los mangos son en verano y es el huevo. Es verdad que dice, 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 dice. No, 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 no. Los mangos que no se ven en Navidad. Y los mangos son navideños. La peria pasa solo. Ah, eso, ¿verdad? Lo que dijo Aneudi. No se ven los Santa Claus, la tienda. Que ponía otro, los Santa Claus Prieto. Que nada más ven aquí. Uno Santa Claus Prieto que andan, ¿eh? Allá, cosas que no se ven en Gasol. Lo que, espérate, espérate. Ah, la bujía. Ah, la bujía. Bien Gasol. No la bujía, eso era de... Ah, porque eso era más barato. Ah, el que no podía comprar y que los tiró cada rato porque los tiró es un dinero. 809-725-0505, cosas que no se ven ya en las Navidades. 809-725-0505, puede opinar usted con nosotros, cosas que no se ven. En transcurso del programa usted puede llamar y decir cosas que no se ven, fulana. Óyeme, aparte de eso, de la bujía, eso trae como recuerdo, tú ves la bujía. Y siempre era uno en el barrio que sabía hacerla. Y luego, el más tíguere era el que buscaba la bujía, pipo. Y luego, el más tíguere era el que buscaba la bujía, tú sabes, si no hay bujía, si no hay bujía, en los navidades. Ah, la cosa la también, eh, pero un tíguere, ¿eh? Quita un lugar, un navidad que buscaba. Mira, 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 cosa que no se ven, Villanueva. Tú sabes, una cosa que no se ve mucho en la Navidad, que se ha dejado, es la decoración en los barrios. Hay muchos barrios que han dejado de decorar Navidad. Pues, si algo que no se ha visto más, y es los arbolitos de funda. Ah, sí, también. Afuera, se usaba mucho. Usted ponía una varilla, entonces le ponía alambre abajo con clavos, y le ponía la funda. Y se armaba tú un pesebre afuera. Claro. Hay gente que le armaba un pesebre afuera. En los high dinner. Hello, buenas. Buenas. Cosa que no se ve en Navidad. Los peledeítas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracia, mamá! ¡Eh! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Tan creativo también! Que era una tradición, ¿oíste? Es una tradición. No se ven. Es una realidad. Es una realidad. Ya no se ven los peledeítas. No, pero los pueblos ganan. ¿Meg, en dónde fue que usted no vio el puerco? No, me... ¡Meg, no, ahí no! ¡Meg, pero! ¿Eh? No, no, no. Lo que no se ve es hacerlo en la casa, el puerco. ¿Por todavía el puerco que se acabó? Todavía está vendiendo el puerco en la libertad. No, por eso lo dijimos, ya. Tú, la bazooka, ¿eh? De la... Con caibura, el mercado de caibura. Bazooka, amigo. Escúpela. ¡Chua! ¡Dum! Tú, el mundo... ¿Y quién es que está haciendo la bomba de fulano? ¿Qué es que la...? ¡Ay, ay, ay, ay! Si los tumbamos bien... Eso, eso, ¿cómo lo prohibieron? Véanlo. Los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales se han limitado mucho por... ¿Se han prohibido o se han limitado? No, se han limitado, pero todavía siguen en venta. Pero que hay que tener mucho cuidado con los fuegos artificiales. Eso, eh... Exacto, no se vende a todo el mundo. Eso no es de que, como antes, yo lo digo, porque yo tuve experiencia, yo iba a un colmado y lo compraba normal, como si fuera el que malito. Ahora es para eventos. Pero, exactamente. Usted lleva la carta. Ah, ok. Un evento, usted compra... Eso era... Dame 100 pesos. Dame 50. Lo que va a gobierno. Oye, me con 500 pesos. Con 500 pesos el 31 de diciembre. Eso era... Ya tú resolvías ya en año nuevo con 500 pesos. De fuego artificiales. Ya tú sabes. Eso era metralla, cebollita, tumba gobierno. Oye, me... Pila de fuego artificiales se compraba. Tumba corrupto. Ya no hay tumba corrupto. Tumba corrupto. Tumba corrupto. Tumba corrupto. Señores, cosas que no se ven en la Navidad hoy en día. 809-725-0505. Usted puede opinar con nosotros. Hay teléfono ahí. ¡Pap! Cosas que no se ven en la Navidad. La caja navideña. La caja navideña. La funda navideña. La caja navideña. Ella se vio ahora. Un candidato lo hizo. Se vio. Sí, lo vio la caja. La caja navideña. Y un guidero, pero lo dio ganizado. Sí. Sí, pero lo dio ganizado. Porque antes eran los guideros. Un corre-corre. Que están allí. Y ahí va todo el mundo. Y ahí estaban cayéndole atrás. Cosas que no se ven en la Navidad. Ya dijimos los angelitos, ¿verdad? Sí. Hola, buenas. Buenas tardes. Cosas que no se ven en la Navidad. La velluda. La velluga. Sí, la velluda. Se hacía un rom y ponía una bolita. Bonita ella. Ah, no. Pero que es un navideño. Eso es un juego el año entero. La bola. Es cosas que no se ven. Cosas navideñas que no se ven. Antes se hacían. Que antes se hacían. La funda que daba el gobierno también. Sí, sí, sí. Eso va incluido con el perro. Cosa que no se ven también. El ponche que se pasaban los vecinos. Ay, fulano hizo un ponche. Ah, sí. Que hacían en la casa. Ponche. Ponche casero. La cajita que daba el perro. La cajita. Pero bueno acá. Ajá. No se vio. No se vio, ¿verdad? Esa es la tradición. Los ponches que decían. Fulana, ¿dónde aquello? ¿Qué está haciendo el ponche? Todo el mundo esperaba eso. A la cena está de ponche de fulana. Eso va así.